La pelota juega Ronaldinho, intenta ahora el contraataque el Barça, insiste Ronaldinho. Salvo la entrada Ronaldinho, ha salido ahí fatal, pero insiste Ronaldinho con las jugadas, salió fatal por la entrada tan dura. Con otro Ronaldinho que dio en David García y directamente a Kameni. Lo ha hecho todo él. La pelota juega Ronaldinho, intenta ahora el contraataque el Barça, insiste Ronaldinho, intenta ahora el contraataque el Barça. La pelota juega Ronaldinho, intenta ahora el Barça. La pelota juega Ronaldinho, intenta ahora el contraataque el Barça, insiste Ronaldinho, intenta ahora el contraataque el Barça, insiste Ronaldinho, intenta ahora el contraataque el Barça. Atajo en esta ocasión de Conway. Atajo en esta ocasión de Conway. Comprisa st Golfo, intenta ahora colocar dolor. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!